el reordenamiento vehicular en la ciudad. Vamos a hablar ahora con el abogado especializado en tránsito y seguridad y asesor del municipio villamariense, el doctor Horacio Bota Bernaus, a quien tengo el gusto de saludar. Horacio, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Giacirro le habla. Germán, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias por recibirnos. Horacio, ¿cómo calificaría en principio, ya vamos a hablar del tránsito y del estacionamiento medio y tarifado que se pone en vigencia efectivamente a partir del próximo mes? ¿Cómo calificaría el tránsito en Villamaría? Bueno, es un tránsito que la propia comunidad de Villamaría ha manifestado que le preocupa a través de distintas encuestas que se hicieron el año pasado y realmente cuando yo comencé a viajar a Villamaría me di cuenta que había razones para esa preocupación y entonces se empezó a trabajar en distintas ideas que la primera idea que es no solo trabajar en el viejo concepto de seguridad vial, sino que hoy hay un concepto mucho más claro, más preciso, que es el de movilidad. Es decir, no solo debo preocuparme para bajar los riesgos, que eso sería el objetivo de la seguridad vial como disciplina, sino también facilitar los desplazamientos de los ciudadanos. Entonces hay que buscar una armonía entre hacer esos desplazamientos en forma fluida con que esa fluidez no afecte la seguridad y que en todo caso respete la nueva movilidad mundial. A partir del COVID se invirtió la pirámide de la movilidad en donde se dejó que aquella práctica en donde permanentemente buscamos más espacios para los autos, a veces sacrificando veredas, sacrificando canteros centrales en bulevares, sacrificando espacios para que la comunidad disfrute caminando, y este cambio en la esencia de la pirámide de la movilidad significa que el auto va a tener que acostumbrarse a que hoy las ciudades van a priorizar al peatón y al ciclista. Esto no significa que no se va a pensar cómo mejorar la calidad de vida del auto, por ejemplo, revisando las fases de los semáforos, los tiempos de espera, dando alternativas de vías que están más fluidas que otras, porque básicamente se va a trabajar en un plan integral. Eso tal vez es una de las diferencias del nuevo concepto de movilidad, ¿no? Dar una ciudad más segura, pero que también piense que el usuario, en todos aquellos lugares que le podemos hacer más fluida, más ágil su desplazamiento, se va a intentar, y dentro de eso hay muchísimas medidas que antes tal vez no tenían nada que ver. Antes se hacía un sistema de estacionamiento tarifado, pero no se pensaba que hay lugares en donde no puedo tarifar porque hay otro interés que es mucho más importante, por ejemplo, en las veredas de las escuelas, en los lugares de alta concentración, en las vías angostas. Es decir, el cambio es integrar muchos conceptos antes que iban, incluso por distintas áreas municipales, tratar de que todas converjan en esto, de generar una ciudad más amigable, más fluida, pero también con índices aceptables de seguridad vial. Doctor, hay como una idea, un lugar común o una idea generalizada por allí, de que el estacionamiento medio y tarifado tiene una finalidad recaudatoria, más que preventiva, más que la posibilidad de realizar algún orden. La idea es consultarle a usted en qué medida resulta este estacionamiento, esta modalidad de estacionamiento, en una práctica que va a permitir el reordenamiento del tránsito en una ciudad que precisamente mantiene una deuda pendiente en ese sentido. Sí, sí, y probablemente muchos casos tengan razón. Mucha gente dice, muchas situaciones que terminan siendo infraccionadas, no tienen justificación y terminan siendo un fin recaudatorio. Es decir, no quiero decir que no esté mal ese pensamiento, porque hay casos que está justificado. Pero acá, por primera vez se ha permitido que los que hacemos seguridad vial participemos y aportemos cosas que están muchas reflejadas en la propia ordenanza, el destino de los fondos, esta posibilidad de estacionar, pero si termino dentro de un plazo acotado, me puedo ir y no se me descuenta el valor del estacionamiento. Todo eso es una indicación que el objetivo no es recaudar, que el gran objetivo que tiene este tipo de medidas, cuando lo hacemos pensando en seguridad vial y en la movilidad segura, tiene un objetivo que es tal vez lo que nunca hemos explicado. Esta es una falla de lo que hacemos seguridad vial. El principal objetivo del estacionamiento tarifado es lograr la rotación de los vehículos, permitir que gente que a veces vive en la periferia y que siempre va al centro y nunca encuentra un lugar para estacionar, pueda acceder en las mismas condiciones que gente que no está tanto en la periferia. Lo que busca el estacionamiento tarifado es garantizar que nadie se quede en ese espacio privilegiado, porque están los bancos, está el comercio, están las instituciones públicas, y si se queda, que tenga que pagar un costo. Es una forma de generar, en cierta manera, un costo en beneficio de todos. Por supuesto que hay muchas cosas que también se van a incorporar. Hay lugares que no se va a cobrar el estacionamiento, porque no hay una preocupación de que mientras más espacios tengamos, más se va a recaudar. No, sino que en todo caso se va a mirar la realidad también, y en aquellos lugares donde sea necesario levantar ese estacionamiento, generar un cambio, se va a hacer. Es decir, el vecino tiene que tener la posibilidad, y todos los vecinos, no algunos, porque hoy, muchas veces, y he hablado con la gente, nunca encuentro un lugar para estacionar. Y normalmente lo que pasa es que ese lugar para estacionar está ocupado por una persona que como no tiene un costo, lo dejo a la mañana y a lo mejor lo saco a la noche. Entonces, el estacionamiento, en este sentido, busca, de alguna manera, generar igualdad de oportunidades para la gente. Claramente, en este concepto, no es solo el estacionamiento tarifado como un hecho aislado, sino que el estacionamiento tarifado va a ser controlado por las otras medidas que se van a tomar en materia de garantizar la movilidad y la seguridad, sobre todo en las áreas más críticas. Yo veo, por ejemplo, muchas cosas que hay que cambiar. Veo la salida y ingreso de las escuelas, que tenemos un problema grande en gran parte del país, y voy a las escuelas y veo carteles que no corresponden. Veo un estacionamiento de motos a la salida de la escuela, en la puerta donde salen los chicos. Es decir, el concepto, no va a haber estacionamiento tarifado en las veredas de las escuelas, porque necesitamos ese espacio para darle tranquilidad en los momentos de carga, de ascenso, perdón, cargo o descarga de las personas, ascenso o descenso de las personas, con un tiempo limitado. La idea es que el espacio se utilice en función de los valores principales, ¿no? Y entre cobrar una tarifa y darle seguridad a los niños, el municipio va a elegir justamente darle las mejores condiciones de seguridad. Que también va a necesitar que el padre no abuse de esa condición, que no vaya, deje el auto y ya que voy a buscar al chico, hago las compras, ¿no? La idea es que también haya, en cierta manera, una señalización muy clara, cuál es la velocidad, un vallado para que los chicos ni los padres me crucen por lugares inadecuados o de riesgo. Es decir, el concepto del espacio tarifado está en el marco de una política de seguridad vial y eso es lo distinto. Horacio, ¿con qué otras medidas esta política de seguridad vial que usted hace mención se complementan o se van a complementar a partir de aquí en más con las disposiciones que tome el municipio de Villa María? Bueno, también hemos trabajado en algo que es muy importante, que es el sistema, que es generar un sistema de control de infracciones de tránsito, que también en eso Villa María es una novedad, le puedo asegurar, y una gran novedad, porque nos han permitido aportar ideas que son muy fuertes. Primero, que no hay un sistema de fotomultas, sino un sistema que puedo garantizar de alguna manera que la persona, y se le va a dar la posibilidad, pueda ir a ver esa grabación que durante 15, 20 segundos le va a mostrar si el auto que se infraccionó es de él y poder hacer los descargos si fuera de él y poder reconocer la multa sin perder los beneficios del pago voluntario a través de este sistema. Es decir, una de las cosas que estamos viendo en este periodo de prueba, incluso que ya terminó, y eso se los había adelantado a los operadores de las cámaras, que ya en los primeros días ya empezaron a ver que aquellas cosas que eran absolutamente frecuentes en la calle, cuando se enteraron los villamarienses de que había un sistema, un gran hermano vial, y ayer me decían justamente que ya no observaban tanta ligereza en el tránsito, sino una conducta más responsable. Yo lo advertí, que había que darles realmente la oportunidad a este sistema, porque este sistema tiene una gran cosa que es muy valiosa en seguridad vial. En seguridad vial, lo más importante, aunque parezca paradójico, no es el control, sino la sensación de control. Es decir, hemos visto un camión a las 3 de la mañana pasar un semáforo rojo de una forma casi, casi delictiva. Cuando le llegue la multa a esa persona, se va a acordar que nunca de noche tal vez le dio bolilla o le dio importancia a ese semáforo. Entonces, todo este sistema, que además trata de garantizar los derechos, una cosa diferente, va a poder ir a ver el vecino y decir, a ver, ¿soy yo o no soy yo? ¿Es mi auto o no es mi auto? Cosa que no sucede en ningún lugar de la Argentina. En lugar de la Argentina, en Buenos Aires, le mandan la multa y usted tiene que pagarla. Y si quiere descargar, haga el descargo, pero pierde el beneficio de la multa más acotada. Entonces, creo que Villa María está trabajando con esta idea, ¿no? Aquel que se porta bien, que respeta, no tiene que tener miedo, porque las multas no se van a inventar y las multas, lo único que van a hacer es reflejar la realidad. Y para muchos que discuten esto, esto es muy importante porque puedo ver la infracción en tiempo real y puedo ver si es mi auto, porque en Buenos Aires nos ha pasado muchísimas veces y hemos tenido que patrocinar situaciones en donde hay un vehículo, una patente apócrifa y la multa le viene a un vecino de Córdoba que nunca estuvo en Buenos Aires. Acá no va a poder ir a ver la infracción y me parece que es un concepto muy distinto y muy novedoso que está aplicando Villa María. Bien, estaríamos muchas horas hablando de tránsito, hay muchas consultas por hacer, lamentablemente el tiempo no nos acompaña, seguramente en alguna otra ocasión estaremos dialogando. Ahora, digo, ¿le falta mucho a Villa María para ser en materia de tránsito, no sé si un ejemplo, pero de alguna forma ver actitudes más responsables, tanto de autoridades, tanto de entidades como de conductores y peatones? Es un trabajo, la seguridad vial es una construcción social, es decir, tenemos que ir aportando cada uno un granito, ¿no? Nosotros, fíjense que la gente que va a ir a controlar el estacionamiento le hemos dado una capacitación, primero para que se cuiden, segundo para que sepan cuáles son sus obligaciones, sus derechos, de alguna manera le hemos hablado en el trato, en su actividad y en su vinculación con la gente. Acá tiene que haber una cuestión muy simple, la convivencia vial urbana necesita de un Estado que garantice los derechos, pero también haga cumplir sus obligaciones. Si nosotros, pero antes también, hay que hacer una actualización de la señalética municipal, hay que pintar lo que hay que pintar, es decir, no es solamente pedirle al vecino que haga lo que yo quiero, lo que la ley dice, sino que el municipio tiene que generar cada día mejores condiciones, ¿no? Hasta hemos discutido en buen sentido cuál es el tamaño de la letra de la cartelería para que un vecino en el auto pueda leer y entenderla. Y gran parte del país donde voy al estacionamiento medido, desde el auto no leo las letras que han puesto ni las características. Es decir, lo que estamos dispuestos, y ese es un poquito el compromiso del equipo de gobierno, es que hagamos las cosas bien y que exijamos, habiendo hecho lo que corresponde hacer. Es un trabajo de ida y de vuelta y una construcción social donde el Estado no puede pedir lo que no quiere hacer para sí mismo. Doctor Horacio Bota-Barnaus, muchas gracias por este contacto con Canal 20 Noticias. Un placer, hasta cualquier momento y a disposición. Muchas gracias. Nosotros avanzamos.